Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, mira que bonita carta, el mensaje a través de la mano de Dios. Paso a paso que hagas, no estás solo, te puedes sentir desamparado, si eres del signo de Géminis. Puedes sentir que el camino se vuelve un poco torcido, que hay curvas y que la distancia del camino es recorrer, también la sientes larga. Cada paso que das, si eres del signo de Géminis, está en ese libro de vida o por mandato divino. Y tú solamente debes tener esa fe y la certeza de que si las cosas están pasando o que simplemente no pasan, por algo será. Aquí es donde tienes que aplicar el tiempo de Dios es perfecto. Te mandan a conectar con la esperanza, te mandan a conectar a saber y que Dios siempre tiene una respuesta y no escribe torcido. Más adelante vas a ver que los planes serán brillantes y que tú vas a estar siendo cuidado a través de esa asistencia que pides en estos momentos. Si eres del signo de Géminis es sumamente importante para ti no perder la esperanza y menos en esta época donde la conexión del alma y la conexión del espíritu van más allá de la mente. El mensaje para ti dice, hágase en vosotros según nuestra fe. La conexión con la fe es la que te va a dar en estos momentos la guía. Y la lectura que te recomiendan para hoy es Mateo 9.29. Libra. Si eres del signo de Libra, la carta habla de ese niño interior que tiene que ser alimentado. Está siendo muy analítico si eres del signo de Libra y dice, deja que tu corazón comience a latir. ¿Te acuerdas en esos momentos en el que reías, en el que disfrutabas y en el cual no existía la lógica? Bueno, justamente ese es el tiempo que te mandan a vivir. Días donde dejas que la vida haga su trabajo y donde tú simplemente vas a sonreír y a mirar con ternura a la vida. Abrázala como ella te va a abrazar a ti. Si eres del signo de Libra, dicen que eso va a ser parte de tu sanación. Si te has sentido mal, si has sentido dificultades o si has estado al lado de personas que pasan por algún momento difícil con ese tema de la salud, hazlo sonreír, disfruta el momento, dale calidad de vida. Y por supuesto hoy día del miércoles santo y en esa conexión con el nazareno, hazle una oración porque el remedio es parte de ese amor que tú vas a brindar en estos momentos y que te van a brindar a ti. El mensaje te dicen si eres del signo de Libra, la paz está con vosotros como el Padre te envió a ti. Y la lectura dice Juan 20-21, es la lectura que te recomiendan el día de hoy si eres del signo de Libra. Acuario, para los acuarianos en estos momentos dice optimismo por favor. Las cosas pasan por algo pero estás muy negativo. Hay que subir la vibra, hay que cambiar de aptitud, hay que sacar esa nube negra o esos pensamientos que te ponen pesimista. El optimismo es parte de ese motor que hace que las cosas pasen. Cuando nosotros nos volvemos optimistas sabemos que todo va a mejorar. Cuando estamos pesimistas justamente eso es lo que le estamos diciendo a la vida que queremos recibir. Y creo que en estos momentos Acuario necesita una transformación y el optimismo es el primer paso para llegar a donde quieren estar. Dicen también que puedes hacer las paces con los hombres de la familia. Acuario recuerda que esa energía masculina es la que te da el poder y la fortaleza con ese trabajo, el empleo, la prosperidad, la abundancia y lo que quieres hacer. Así que si hay alguna dificultad con los hombres de casa y tú sientes que no hay un cambio y que las cosas están pesadas, simplemente conéctate con el optimismo, con hacer las paces, con perdonar y las energías van a cambiar. El mensaje para ti si eres del signo de Acuario dice bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Haz la paz, perdona, manifiestala y sobre todo siéntela en tu corazón. La lectura que te recomiendan si eres del signo de Acuario es Mateo 5.9.